No te creo, Diosito Yo pensé que solamente había roto el cable, güey No que había roto todo el control Podría ser que manzana tiene, eh Sí, porque este no jala, güey Mando pro de Nintendo Switch Ok, un segundo ¡Vecino! Oye, ¿tienes un control para PC? De los de Xbox, que me prestes ¿Qué pasa? ¡Ah, c***o! ¡Qué v**as el vecino acá en la casa, güey! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás jugando? ¡Ah, yo tengo un control nuevo! ¿Cómo que estabas con mi mujer? Tengo un control nuevo ¡Presta, güey! ¡Ah, pues ahorita que voy a mi casa! ¡Miren, sí! La gente está buscando entretenimiento, güey! ¡Ahorita estoy ocupado, güey! Bueno, pasa la llave, yo voy Güey, debemos decir dos cosas Número uno Manzana Tiene un muy bonito llavero en sus llaves Número dos Manzana es un c***o de mierda, güey A pesar de que me prestó su control nuevo Porque Lo estuvimos esperando ayer Por como Todo el día, güey A que nos contara un chisme Y luego justo cuando aprendo stream Ya viene a contarlo, güey No mames Lo trae, va a traer el cable, güey ¿No trae el cable? No, pero es el mismo que el del Switch Ya, ese es este, de hecho Pero ese es de... Ese es de iPad ¡Okey! ¡Okey! ¡Muy bien! ¡Muy bien, boys! Ya podemos empezar a jugar oficialmente Un héroe, el Manzano Aires Un héroe ¡Ay, a héroe!